Deportes, música y turismo centran las actividades del fin de semana en Segorbe La Agenda Segorvina está repleta de actividades culturales y deportivas este fin de semana con una oferta que disfrutarán tanto personas de la ciudad como turistas El viernes 24 de septiembre el CEAM de Segorbe presentará el inicio de curso y las actividades que ofrecen en su proyecto integracional CEAM Vida y Energía El acto tendrá lugar en el Auditorio Municipal Salvador Seguí a las 19 horas El sábado 25 de septiembre contará con numerosas propuestas comenzando por el terreno deportivo con el séptimo trofeo Escuelas Más Quemados de Ciclismo con salida a las 10 desde la ciudad deportiva Segorbe Por otro lado, Segorbe conmemora el Día Mundial del Turismo con el acceso gratuito a los museos de la ciudad durante todo el día Por la tarde continúa la oferta deportiva con la celebración del Open Strip Day Desde las 17.30 horas, el Botánico Pau acogerá esta jornada deportiva de deporte con la práctica de diferentes materias como el Body Pump, Body Balance o Zumba, entre otras Asimismo, los más pequeños podrán disfrutar de juegos deportivos infantiles en el paseo Romualdo Amigo A nivel musical, el sábado a las 19.30 horas se dará apertura a la 36ª Festival Internacional de Música de Plectro Ciudad de Segorbe con la actuación de la Orquesta de Guitarra de Ciudad Real en el Auditorio Municipal Por otro lado, a lo largo del fin de semana, los diferentes clubes y entidades deportivas discutirán numerosas competiciones en las instalaciones municipales Si, denuncias con la Fernández